Otra vez regreso a ti Que entendiste mi pasión Te perdono pero con la condición Que no vuelvas a mentir Que no vuelvas a engañar Que no juegues con mi sentimiento amor Me lastima en mi corazón No destruyas mi pasión Alimenta con tu amor mi corazón Otra vez regreso a ti No te he dejado de amar El error que cometiste Pronto me harás olvidar Con el beso que me diste Encendiste mi pasión Te perdono pero con la condición Que no vuelvas a mentir Que no vuelvas a engañar Que no juegues con mi sentimiento amor No lastima en mi corazón No lastima en mi corazón No destruyas mi pasión Alimenta con tu amor mi corazón Que no vuelvas a mentir Que no vuelvas a engañar Que no juegues con mi sentimiento amor No lastima en mi corazón No destruyas mi pasión Alimenta con tu amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón